Marta, Marta, vamos ya. Marta, dejame, estoy bien, estoy bien, estoy bien, vamos, espérame, por favor Marta, vamos, ya estás mareada, espérame, agarra esto, Marta, vamos, no estoy mareada, ya estás mareada, no estoy mareada, te van a robar, agarra esto y salí, ¿por qué me estás dando tus cosas? Mira la hora, es tarde, es hora de tomar, vamos, vamos. Chao, 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 adiós, que te vaya bien. Los lujos, la fama y el dinero, no son nada sin el amor verdadero, adiós y que te vaya bien. Más fortalecidos que nunca, desde las entrañas de mi tierra, griega, Marta y de Bolivia. Pensaste, pensaste que yo te sobraría, eso jamás. Si has pensado que te lograré, eso nunca más. Ya lo hice una vez, ya lo hice una vez, porque un tonto, tonto fui. No lo niego, sé que un día te amé, y orar para qué. Ya lo hice una vez, porque un tonto, tonto fui. Solo sirves para mentir, solo sirves para engañar, ya no quiero más de ti. Es mejor decir adiós, no todo, todo es ganar, también hay que saber perder. Si has jugado con mi amor, ahora te toco perder. Chao, 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 adiós, que te vaya bien. Porque ahora tengo el placer, de mandarte a volar. Chao, 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 adiós, que te vaya bien. Porque ahora siento el placer, de vivir en libertad. Tuviste tu oportunidad, y jugaste con mi corazón. Ahora, ahora no te quiero más. Chao, chao, chiquita, que te vaya bien. Ja, 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 ja Si has pensado que te lo haré, eso nunca más Ya lo hice una vez, porque un tonto, tonto sí No lo niego, sé que un día te amé, y orar para qué Ya lo hice una vez, porque un tonto, tonto fui Solo sirves para mentir, solo sirves para engañar Ya no quiero más de ti, es mejor decir adiós No todo, todo es ganar, también hay que saber perder Si has jugado con mi amor, ahora te tocó perder Chao, 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 adiós que te vaya bien Porque ahora tengo el placer, de mandarte a volar Chao, 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 adiós que te vaya bien Porque ahora siento el placer, de vivir en libertad Se acabó, se acabó, se acabó el tonto que te esperaba Chao, 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 adiós que te vaya bien Porque ahora siento el placer, de vivir en libertad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si has pensado que te lograré Eso nunca más ¡Suscríbete al canal!